Ahora el pueblo ha apostado en las calles de este sector, en las ventanas de cada una de las casas de este sector a la espera del presidente de la república quien el día de hoy también se encuentra acompañada de la primera combatiente Cilia Flores, del gobernador del estado Aragua, Tarek El Aizami y parte de su tren ejecutivo y entra también como parte de la propuesta del gran polo patriótico del Partido Socialista Unido de Venezuela esta visita casa por casa, en este momento el presidente de la república llega a una de las casas de los habitantes de este sector para conversar con esta familia, para escuchar también las propuestas que tienen las familias habitantes de este sector y además conversar con los niños, con los hijos, con los habitantes de estas familias quien quizás tengan propuestas para el presidente de la república y como podemos ver a través de las cámaras del sistema bolivariano de comunicación e información desde muy temprano ahora es impresionante la cantidad de personas que también llegó hasta este lugar Escuchemos las palabras del presidente de la república Gobernador Tarek El Aizami A la primera combatiente Camarada está llorando, ¿cómo te llamas tú? Luisa Arevalo ¿Cómo? Luisa Arevalo Arevalo, el apellido de Arevalo ¿Y tú? Ramírez ¿Rafael Ramírez? Luis Ramírez Ay, creo que es Rafael Ramírez, presidente de PDVSA ¿Qué vamos a hacer? Pasamos aquí a tu casa Bueno, aquí estamos en el barrio El Coropo Coropo ¿El Coropo o Coropo? Coropo Coropo, sin él Coropo ¿Cómo están ustedes? Mira, están papiadas, Vale Ah, cárense ¿Cómo estás? Qué bonita estás, Vale ¿Cómo estás tú? Y ese tremendo peinado Qué grande Bueno, qué alegría estar aquí ¿Cómo estás tú? Mucho gusto Camarada ¿Nos sentamos aquí entonces? Vamos a sentarme por aquí Mira, estamos en televisión Mira ¿Tú te viste ahorita? Ponlo a él para que él se ve en televisión Hay que bajarle un poquitico de volumen Volumen, un poquito, sí Vamos a sentarnos adelante Gobernador Dame un chancecito ahí a Tarek ¿Y tú te vas a sentar a dónde? Ramírez ¿Y cuál es tu nombre? Luis Ramírez Bueno, estamos en la visita casa por casa No me pongas eso en la cara Porque yo soy asmático No puedo tener eso en la cara No, póngaselo a ustedes Bueno, aquí estamos visitando Casa por casa Empezamos en Barcelona Hace dos días en la noche No sé si lo vieron En una visita casa por casa Con la idea De En el gobierno de calle Una nueva modalidad Ir a la visita casa por casa A muchas comunidades Nosotros a esta hora Se está haciendo visita casa por casa En Carabobo y Aragua Simultáneamente Para que los ministros Del gobierno Entre directamente a ver la problemática En las comunidades Eso es vital O sea, que se conozca de verdad Los problemas que hay Directamente quienes toman las decisiones Y quienes hacen los planes De vivienda, de salud De educación, de todo Entonces Tarek Al-Aizami Nos propuso El compañero Tarek Que vinieramos para acá Al barrio Coropo Para Bueno Conocer la opinión de ustedes De los problemas principales que hay Y ver que vamos a hacer Pues juntos El gobierno del pueblo Con el pueblo El pueblo que es gobierno Con su presidente Con su gobernador Con sus ministros Ministros Mira, vino hasta la primera combatiente Que anda tomando nota De todos los problemas Que hay en todos lados Trabajando Allí permanentemente Orientando siempre Con paciencia Poco a poco Con suavidad Llevando los temas Todo el equipo de trabajo Ahí está el ministro del ambiente Mira Ernesto Villegas Dante Rivas El comandante De la SODI Mi general Flores Bueno, pasen si puedan La almirante Mira la almirante Ministra del despacho ¿Tú la conoces? Carmen Maniglia Todos y todas Bueno, pasa para que lo conozca Claro que pueden Aquí cabemos todos Mientras el equipo del café Se activa Por favor El equipo del café Ah, tú estás recién De la columna Y estás haciendo Tu ejercicio Y todo Mira, de la mano A Ernesto Y a Dante ¿Ves? Termine Cuéntanos Mire, estamos en vivo No diga grosería Dinos, dinos entonces ¿Cómo va la cosa? ¿Qué podemos hacer aquí? Le digo bienvenido A Fundacoropo A nuestra comunidad Este Que tenemos cinco años aquí Pero estamos ya organizados Es bastante grande Tenemos aproximadamente De 900 mil familias Es grande Tiene varias entradas Y tenemos bastante problemática ¿No? Cosa que Que es en todos En todos lados Este Pero uno de los problemas Cuando tú dices Están organizados ¿Desde cuándo se organizaron Y cómo? Desde el instante Que el señor gobernador Tarela Isabel Dio la orden Cuando hizo su juramentación En febrero En febrero Exactamente No sé Y se empezaron Porque no se habían organizado antes Oye, será que Tano Será que Como verano Ah, ok Ah, imagínate Eso ya lo resolvimos No lo reconocían Como consejo comunal No nos daban La ordenación Como consejo comunal Pero el pueblo Vamos a ver la palabra ¿Cómo te llamas tú? Camarada Kenilat Díaz ¿Cómo? Kenilat Díaz Ok Representante Valle de Libertadores Sector 7 Qué bonita esa gorra que tiene Con la bandera de Venezuela ¿Tú sabes quién creó esa gorra? Hugo Chávez Sí, sí En el año 2000 2001 Fue el primero que empezó a utilizar La gorra con el tricolor Luego vino la burguesía fascista esta a robarse la gorra Cuando en el corazón lo que llevan es la antipatria Por eso es que es bien bonita que el pueblo cargue su tricolor todos los días En gorra, en franela, los niños, los niñas el tricolor El amarillo, azul y rojo Es la bandera de los libertadores Y no solo cargarla arriba Sino en el corazón En el alma Eso fue lo que nos dejó nuestro comandante Así fue Tenerlo en el alma Así es Los valores patrios de Venezuela De nuestra república bolivariana de Venezuela Un pueblo patriota Completamente Eso es inderrotable Rodilla en tierra Así es Sí señor Aquí lo tiene y es el fruto que tenemos Así es ¿Cómo hicieron entonces? ¿Se reúnen? ¿Cómo están organizados? Sí, nosotros estamos organizados Somos 11 sectores Que conformamos a la comunidad de Fundocorupo Nosotros entramos aquí hace 5 años ya Habitando el terreno Debido a esto era algo que no tenía nada Era un terreno baldío Nos vimos a la necesidad Los que ocupamos aquí fundadores De introducir nuestros propios Agua, electrificación Todo Eso nos da al caso Tocamos a parte de la alcaldía De Linares Alcántara Donde fue que nos dimos cuenta Que el terreno No era municipio Linares Alcántara Sino municipio Libertador A partir de ese momento Empezamos Empezamos a hacer Ya que tenemos una Un declive en la parte de la base aérea Donde la alcaldía de Linares Alcántara Tenemos 19.870 habitantes ¿Verdad? ¿Cuántos niños tienen? Tenemos 6.000 niños Un tercio de la población Sí, señor Qué bueno, aquí están varios, mira Sí Y jóvenes la mayoría, ¿verdad? Sí, señor Mucha juventud Eso es importante, presidente Decir Que este es el primer censo Que estamos levantando En toda Coropo, ¿no? Ellos Cuando yo fui asignado Por el comandante presidente Vinimos para acá No estaban organizados Y comenzamos un trabajo Con ellos mismos Ya tenemos 11 sectores Estamos censando Y ya el censo va por 5.700 familias ¿Qué criterios usan ustedes Para definir un sector? Porque son 11 y no 20, por ejemplo Porque esto está dividido En parcelamiento Este parcelamiento Es el parcelamiento 7 Que fue el que entró El 20 de junio del 2008 Mira, eso te lo pregunto Por lo siguiente Es clave eso Si ustedes ya están organizados Por parcela Sí Es más sencillo Para lo siguiente, escucha El gobernador Tarek El Aizami Me ha propuesto Traer el plan especial Barrio Nuevo Barrio Tricolor a Coropo Y yo estoy aprobando Los recursos Para que venga todo El plan Barrio Nuevo Barrio Tricolor Amén Y si es por parcelas Mejor Porque hay que planificarlo Con exactitud Sí Entonces ir Y además ¿Quién es el protagonista Del plan Barrio Nuevo Barrio Tricolor? El propio pueblo El poder popular ¿Verdad? Nosotros ponemos los recursos Los materiales Bueno Ayudar Tarek Con arquitectos Ingenieros Y poner este barrio Que nosotros podamos venir Dentro de unos meses Y esto sea un ejemplo De belleza De servicios de agua De vialidad Escuelas para los muchachos Construirle sus canchas Todo 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 Si nosotros podemos ir Tarek Estableciendo territorios De paz 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 Yo lo que le pido al pueblo Es paz Que cese el crimen La violencia Vamos a construir paz A la gente que esté metida En problemas Vamos a apoyarlo ¿Verdad?